Cecilia Navarro, de 59 años, Gustavo Madero, Ciudad de México. Equipo de buenos días, concrétense a dar la nota y no se burlen o emitan opiniones destructivas. Revisen su comportamiento. Todo para ustedes es burla en contra. Qué bueno que tenemos buen humor y nos lo tomamos a burla. Mire, noticieros ahí hay donde leen una nota tras otra, tras otra, tras otra. Y no pasa nada. No, aquí no podemos, para eso estamos. De eso se trata, de que mis compañeros le echen coco a las cosas y entonces va uno descubriendo qué hay detrás. De la pura nota, el puro informe. Leer una tras otra, no profundiza, no cala. Y qué bueno que lo tomamos a buen, con buen humor. Miren, yo voy a ir a Veracruz este fin de semana. Les voy a decir por qué. En Coatepec, Veracruz, van a abrir una liga de fútbol que se llama Seven Goal, la liga de fútbol 7, con instalaciones profesionales. Pero esta liga es para veteranos de diferentes edades y para hombres y mujeres de más de 90 kilos. puras personas de más de 90 kilos. La liga de infartos. La liga de infartos. Es la liga de infartos. Perdón por burlarme. Oye, pero no, pero entonces si empiezas a jugar ahí, te van a expulsar al mes, porque vas a empezar a bajar de peso, claro. Pues esto es de lo que se trata, quieren cambiar los hábitos y lo que se trata es de darles también un lugar a las personas que tienen obesidad y no encuentran un campito, un equipo, una cosa que los arrope, que los proteja. Hay mucha gente que llega a pesar eso, más de 90 kilos y que quiere hacer ejercicio, pero no encuentra un grupo de personas. Además, aquí está en Veracruz la liga que ya va a empezar el próximo 8 de febrero y que es para mayores de 90 kilos que jueguen ahí. Vale la pena. Nada más déjenme de embarradita platicarles estos. Es que miren, en Chile, un lote de anticonceptivos defectuosos se repartió en centros de salud. Ahora hay 100 mujeres embarazadas que ya no pueden abortar y 100 hombres que se están volviendo locos. Qué travesura. En Florida se robaron en un estacionamiento 30 mil dosis de vacuna anticovid valoradas en 10 mil dólares. Ahora la policía de Florida está emitiendo una alerta por el robo del automóvil cargado con vacunas anticovid como una alerta nacional. Lo están tratando para encontrar ese vehículo. Cuba va a ofrecer a los turistas que lleguen vacuna contra el coronavirus. Cuba tiene su propia vacuna que se llama Soberana y dice que ya está casi lista y que una vez que la tenga va a ofrecer vacunas a todos los que lleguen a Cuba. Ay, ojalá sea cierto. Sí, sí, sí. Ojalá sea cierto que sirve la vacuna, ¿no? Que lo van a hacer, sí. Pues va en la etapa dos, va a entrar a la tres, así es de que vamos a ver qué tan cierto. En Canadá, los diarios dejaron sus portadas en blanco. Están protestando porque Google y Facebook quitan la información, se quedan con las noticias y no les pasan una corta. Para que no utilicen más su información en Canadá, los diarios dejan las páginas en blanco. Ah, usted ya va a ver nuevos productos en la tienda. Así es de que fíjese bien. A mí me parece tristísimo, pero cada quien. Porque se va el Osito Bimbo, se va Chester Cheto, se va el Tigre Toño, el rey Carlos V. Bueno, hasta la tía Rosa sale de paseo. A mí me parece una soberana estupidez. Ridículo. Aquí de veras es un concurso cotidiano. ¿De qué idiotez nueva se impone? Porque cuál es el argumento que los niños no consuman porque ven al Osito Bimbo y les dan ganas de comprar algo del Osito Bimbo. Sí. O Carlos V, el emperador inmediato. Todo el mundo siente un deseo irresistible de comprar un chocolate porque vea al emperador. Ya no los van a ver porque ya los van a quitar a partir de ahora. Es que es abismal la estupidez de quienes los dirigen. Para irnos, déjenme decirles que César Duarte, ese que está en Estados Unidos y que fue gobernador, tenía en su rancho el saucito, entre sus cosas, el sillón del Papa Francisco que utilizó cuando vino a México. Los televisores en los restaurantes en Los Ángeles, en Estados Unidos, Los Ángeles, California, van a tener que apagarse durante el Super Bowl para así permitir que los restaurantes sigan siendo un espacio seguro. los televisores apagados para que nadie diga... Para que no vayan. No, que no griten, que no se abrazan por la emoción del juego. No van a ir. No va a ir. Nadie, pues mejor se reúnen en el patio de algún amigo o en la sala de algún amigo. Yo sí, era de los que me reunía o me reúno, no este año desde luego, pero si nos reunimos con mis primos, mis hermanos y hacemos gran comida y todo, desde hace mil años. O sea, si es un domingo, en Estados Unidos es más, pero aquí yo conozco mucha gente que hace una carnita asada. O sea, ya comiste ya bien entre las tres, las cuatro, porque la patada de salida es a las 5.20. Entonces te da muy bien el tiempo de estar botaneando, comiendo y ya para el partido solo botaneas. Pero pues ahora no, voy a pasarme aquí con mis dos perros y dos gatos. Enseñales a gritar del touchdown. Hay un video de un perro que está viendo la tele y su ama está viendo también la tele. Están viendo un partido de fútbol y el ama empieza a ver que se acerca el jugador a la portería y empieza a entusiasmarse y a la hora de meter el gol grita y el perro también brinca. Exactamente. Y de alegría. Es cuando más tele se vende en Estados Unidos para acabar rápido, porque la gente se prepara para verlo desde su casa. Allá mismo en Estados Unidos, una familia fue acribillada a tiros. Una madre y dos hijos de 14 y 11 años. Perdieron la vida en su vivienda. Llegaron ante el llamado de emergencia las autoridades. Allí estaba esta mujer de Sondria, de 30 años, asesinada junto a su hija. En el suelo también estaba el pequeño de 11 años, que había recibido dos balazos por la espalda. Pero antes de morir, dio el nombre del asesino. La pareja actual de su mamá. Antes de morir este niño de 11 años, dijo Kate. Que coincide con el nombre de la pareja. La última pareja de su mamá. Que ya está siendo investigado, buscado. ¿Qué tal si lo dijo porque lo quería tanto que las últimas palabras fueron dedicadas a él? No, le preguntaron quién fue, quién fue. ¿Quién fue, quién lo hizo? Ay, nanita, dicen los académicos de la UAM. Algo deben de saber. Están en una universidad que tiene su categoría. Según un proyecto que tienen, proyecciones que tienen, cero contagios de COVID en México hasta octubre del 2022. ¿20 años? ¿Cómo 20 años? Dos años. Estamos en un año. Estamos en el 21. El 22. Un año y casi. Un año y ocho meses para estar libres de COVID según la proyección que hace la UAM. Y que puede ser bastante exacta porque está basada estadísticamente en estudios finos de acuerdo a la proporción y el número de enfermos que ha habido, los muertos. O sea, no es un estudio, no se lo sacaron así para decir tal mes me gusta, no. No. Es una proyección estadística muy bien hecha. Y que si eso siempre y cuando se cumpla con los pasos en cuanto a la vacunación, bueno, para empezar que llegue la vacuna, que se compre, no que paguen porque no han pagado nada o no todo lo que han prometido y todo lo que han cacareado. Lo importante es que si se cumple con las etapas de vacunación y se mantiene una tasa a la baja o cuando menos estable y se empieza a reabrir el comercio con la precaución debida, sí se puede alcanzar esa meta. De lo contrario, nuevamente se puede abortar e irnos hasta el 23. Pero yo tengo mucha fe en los estudios en el nivel académico de la UAM en cuanto a sus tratados estadísticos y los estudios que ha realizado en torno al COVID, que no todos los ha dado a conocer de manera pública, porque sabemos en manos de quién está la decisión de decir o no las cosas de manera oficial, ¿no? Pues sí, porque el que le ha hecho las proyecciones a Gatell está perdido. No, 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 no. Del inframundo totalmente. Mensaje de internet. Mi sobrina de cuatro años quiere ser doctora para saber más del virus COVID para que la podamos visitar. Muy bien, qué linda. Susana Sánchez. Manelic, ¿por qué no dejas de molestar a la señora Adela? ¿Por qué no te pones con Dora? Porque te mandaría lejos, ¿verdad? Ay, sí, es muy grosera, Dora. Yo por eso no le digo nada. Mira, mira. Cuál grosera que te digas las cosas como son y que no te guste es otra cosa. Pero yo no soy grosera. ¿Qué te pasó? Es que Adela la tengo más cerquita, por eso la puedo interrumpir. Es muy difícil la comunicación con mis compañeros así. A veces los quiero interrumpir o parar porque es necesario y me cuesta mucho trabajo. Sí, no nos volteen a ver. Entonces muchas veces mejor me aguanto las ganas. Pero dejen, Dora. Dice Silvia. Como decía María Félix, ¿no? Que usted es muy grosera. No, no, no. Yo con las personas que son educadas conmigo, yo soy muy educada. Pero solo les contesto en igual forma a quienes me agreden. Ah, entonces por eso interrumpo a Adela, como ella hace lo mismo conmigo frecuentemente. No, pero ustedes no se agreden. Simplemente están aclarándose las cosas. Ah, no. Sacándose de errores mutuos. No, aquí a veces... ¡Qué bonito lo dijiste, Mariole! Aquí a veces subimos hasta la conversación de tono. Pero es el momento, luego pasamos a otra cosa y adelante. No, no. No lo tomamos a título personal, sino pasional. Eso sí.